Y atrás de ellos tenían como imágenes de los diferentes juegos. Pero es que el detalle también, antes que te cortes, es que los LAN centers, o sea, en Perú es común. Sí, acá... En Perú hay muchos LAN centers. Sí, pero para el nivel de un equipo top, es muy difícil, o sea, te diría que acá es un poquito complicado. Hay algunos. Hay muy contaditos en realidad. Así, buenos, 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 para que el confort del jugador, muy pocos. Pero en general, LAN centers donde pueden jugar uno, pues creo que si eso sí, ahí podemos juntar sin dificultades. No, y aparte que aún así vayas a un LAN center que sea bueno, 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 tu zona de confort nadie te lo quita. Y es muy difícil e incómodo jugar en un LAN center. O sea, no estoy diciendo que es la persona que juega en LAN center y demás, solamente que cuando ya juegas en casa, estás tan cómodo. Es otra experiencia. Aún así llevas tus audífonos, todo. O sea, es chévere porque puedes estar con tus patas y demás, pero cuando estás en tu casa, ya, incluso les voy diciendo ya eso, pues, creo que a ti también te habrá pasado lo aquí. Que uno cuando está en cabina dice, uy, cuando yo tenga mi PC en mi casa, voy a jugar todo el día. La mejor, la mayor mentira de todo gamer, ¿no? Peor, cuando creces, las responsabilidades aumentan. Y ya he visto memes que cuando uno estaba joven, no, quiero mi PC, y a ti en la PC, chévere. Llegas de trabajar. Llegas de trabajar, a dormir. A dormir. A dormir, y pasa. O sea, pasa, en verdad, cuando tienes, o sea, tal vez una semana, por ahí un tiempito, que le metes el gusto de que tienes tu PC y juegas todo el día, pero después ya, ya no, ya, como que. Aún así estás en tu casa y prefieres estar viendo tele o algo, y tu PC está ahí, ¿ah? Y dices, bueno, ya, otro día jugaré, y eso pasa, hasta que no te avisen tus patas, ay, mejor parte, ya, voy a entrar. Y eso, y te vas a flojerte, ¿no? Sí, es cierto, chicos. Pasa, yo sé que, a ver, cuenten sus historias, hay sus anécdotas, qué no han pasado en un lancente. Claro. O en plena parte, si te va la luz, te vas a low, o el internet. O le das la cuenta a tu amigo, ya, termíname la partida, por favor, güey, ¿no? O te banean la cuenta. Bueno, pasan tantas cosas, así que vamos a aprovechar también para leer. Un poquito su comentario, chicos, ya que el draft ha arrancado, tenemos ya de primera opción a una Mars, ¿no? Para la escuadra de World Card Gaming, y los chicos de American Guns terminan sacando, ¿no? Naga, Siren, ya no quieren sacar Gyrocopter Flex, quieren sacar Naga, que ya sabemos en qué rola van a mandar, ¿no? Ya la jugaron en la primera partida, no termina de funcionarles, entre comillas, demoraba mucho, tal vez se puede armarlo. Creo que acá el pick de Naga ya no van a poder flexearles, como que muy cantado hacia dónde va a ir a apuntar. Ahora, lo que queda libre para el equipo de World Card Gaming, que funciona bien contra Naga, es el Bloodseeker, que no está baneado hasta ahora. American Guns banea invoker, Raiders Prophet, Razor y Dawnbreaker, que son picks de confort. Banea Beastmaster, el equipo World Card Gaming. Yo creo que sí, como mencionas, el Blood, creo que es buen pick, se activa muy rápido, Marcy también se mueve bastante rápido. Claro, es uno de los carries que se están viendo mucho, héroe en medio también, Primal Beast, que es bueno en contra de las ilusiones. Es, quizás por aquí sacar un héroe con Radiance, de muy temprano, ya hemos visto a Radiance en contra de Naga, pues es un ítem adecuado, ¿no? Pero, bueno, baneas el Doom, la escuadra de World Card Gaming se entiende porque estás prácticamente baneando los héroes tanto del primer y segundo juego, el Doom. ¿Qué puede ir la escuadra de World Card Gaming en contra de Naga? Es que no te queda mucho. ¿Qué vez se sacan Radiance? Dawnbreak está bañada. Kunka. Bueno, la Legion Sky también queda. Legion Commander está bien por el tema de la Verbald Nox. ¡Uy, sacaron Fenix! Están sacando a sus juegos, sus armas prohibidas, por decirlo así, ¿no? Sí, han sacado a Fenix, como se ha visto, no en estas partidas anteriores, sino en los juegos ya previos, ¿no? Que ha tenido la escuadra de American Guns. Y ahora, segunda opción, creo que el Blood estaría perfecto contra el Fenix, contra la Naga, creo que es bueno. Pero ya el marcador como uno a uno, pones un poquito de tensión en la partida. Estás a un juego nada más de pasar, o a un juego de tu sueño frenar, ¿no? Frenar tu sueño. Y vamos por ahí, bueno, el Ember Spirit en la línea central, que pues funciona bien también en contra de ilusiones. Ahora va a depender mucho de que al Ember Spirit le vaya muy bien en línea, porque no sé si a American Guns le va a hacer lo mismo que hemos visto en partidas anteriores, donde le piqueas Huskar y el Ember se va el tacho, así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que pueda pasar en lo que viene, ¿no? En lo que falta de el draft. Lo bueno es que ya la partida se pone pareja, no hay un claro favorito ya después de lo que hemos visto en el segundo enfrentamiento, porque a American Guns lo ha jugado bastante bien, ha hecho ver a una escuadra de Wildcard Gaming que, pues, con ciertos errores, ¿no? Con cierta margen de errores. Y ahora vamos por un Lion para evitar de que tengamos un poquito más de control en American Guns con héroes de repente por ahí como Puck, Queen, Storm. Entonces, como que lo frena, ¿no? Con ese pick de Lion. Yo se diría que el tema del Lion es una elección contra el pick de Nala Siren. Bien, porque llega el Shard al minuto, consigue el Shard este Lion, y va a poder conseguir o darse la chance de absorber el mana sobre las ilusiones. Entonces, al pasar esto, elimina las ilusiones y hace que pueda ayudar de cierta manera, ¿no? ¿Qué tiene el equipo de American Guns? Siento que están dejando muy libre igual el pick de Bloodseeker todavía, y no lo han maniado, ¿eh? Tal vez lo vayan a dejar como cuarto para Wildcard Gaming. Vale, el pick de Cloxie y Visage ahora. A ver, esta partida, la de Wildcard Gaming. A ver, sí jugaron. A ver, pero hay una partida que están yendo el mismo draft. A ver, a ver, a ver. A ver, el pick de la, del Phoenix. Lo han jugado contra V8. Ya. Phoenix, Jairon Mars. Phoenix, Jairon Mars. Y luego, otra que ahí hemos visto con Phoenix a Wildcard Gaming. También fue, pero contra el Square Enounce. Fue Phoenix y Timber. El Flower también. Entonces, sí. Están cuando... Héroes ya conocidos. Están jugados, ya han jugado a esos héroes y bueno. Es que aquí ya es el sacar tus mejores cartas, ya no guardarte nada. Porque es partida de eliminación. Bueno, se entiende el plan del Oscar, ¿no? Porque ya se avisa partidas en contra del Ember. Creo que Oscar como que lo abusa, ¿no? VanEvLotSeeker, como te digo, me extraña mucho que el equipo no le haya piqueado de Wildcard Gaming, ¿no? Tuvo esta opción, ¿eh? Tuvo la fase, sí, 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 sí. ¿Qué puede tomar el pick? En tema del daño en área, ¿no? No, eh... Hemos visto también Marcy Carrey. ¿Qué quieres en contra de la nada Terrelate? Se podría decir que sí es entre lo mejorcito que tienes. No creo que vayan a Sveng. No creo. O sea, sí elimina las ilusiones rápido, pero no. Después de la segunda partida, como que bueno, creo que va a sacar otro tipo de héroes. Tengo ganas de ver Alchemist todavía. Ayer jugaron Alchemist también. Sí, justo estaba viendo que jugaron Alchemist, pero perdieron ese juego. Que sacaron Alchemist. Aprovechan mucho el Radiance, pero luego el héroe decae mucho para late. Si no aprovechas el tiempo, el héroe se va al piso. Justo mencionabas el Terrelate, que era de lo mejor que quedaba también, ¿eh? En contra de la Naga. Aunque también queda Morphly, indisponible, ¿no? Está un poquito complicada la situación, ¿eh? No vas a piquear, obviamente, Templar. Life Stealer. Tienes muy buen control de la escuadra de American Dunes en este caso, ¿eh? ¿Qué des...? No, ya no lo van a piquear. Gyrocopter. Lo han bañado justamente la escuadra de Wildcard. Troll. No es malo en contra de la Naga. La verdad. Puede ser un troll, ¿eh? ¿Un tozo para Wildcard? Sí. O hasta un Ursa. En contra del Fénix. Ursa puede ser. Ursa puede ser. Creo que va bien contra Gavisage también, pero... No quedan muchas opciones dentro del meta. Banean Windranger, que no es... Que le falta su medio. Claro, su midlaner y que causó problemas para el Ember Spirit. Oh, Lina. Carrey. No, puede ser Marcy Carrey. O también Lina. Ya la hemos visto el primer día, ¿te acuerdas? Lina Carrey. Ok. ¿No? Estoy viendo la opción de... Banear... O sea... Mandar Ember Carrey. Lina medio. Todo va a depender mucho de cuál va a ser su last pick de American Guns. Porque... Mucho más... Mucho más viable creo que va a lo de Lina Carrey. ¿Moverán las líneas? ¿Cuál cree que hay? No, creo que sea Lina Carrey en vermedio y Underlord Offlaner normal, ¿no? Creo que es lo más común. ¿Y qué queda para American Guns de medio? ¿Store? Pero en contra de... Puck queda... Puck, Queen. Creo que Kewm podría ser lo mejorcito, ¿eh? Lo que sí no he visto es Death Prophet, ¿ya? Ah... ¿Qué puede ser? Tendrías daño con las... El exorcismo... Bueno... Traunite... Igual es un héroe bastante duro, ¿no? Sí. Como la Death Prophet, así que sí, sí. Tendrías daño de estructura también. Con el Visage, tiene buen daño de Torres. Sí. Va a ser... Bueno, lo normal. Ember medio. Y vamos a mandar directamente a la Lina Carrey, ¿no? Que poco a poco, nuevamente, está retomando, ¿no? En este último parche. La Lina. Que no es malo en contra de ilusiones, nada por el estilo. Estamos regresando a la Lina Mayor. Sí. O sea, prácticamente unos... ¿Cuántos meses se dejó jugar Lina? Cinco. En promedio, en promedio más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Pero un poquito menos. Pero a ver, en esta partida sí está un poquito... Siento yo que American Guns está en contra de... No, ellos no. Los de Walker están en contra del tiempo. Porque tienes una Nagasire, ¿no? Una Nagasire sí puede terminar haciendo destrozos. Al igual que el Dragonite también, ¿eh? Así que hay que tener ojito con esto. El Visage que va a presionar, todo lo demás. Va a depender mucho de cómo le vaya la Lina a la Ember Spirit. Creo que esa Lina no va a ser como que, oye, yo te mato ni nada por el estilo. Es como que mantenerla en la Lina Central. Pero, pues... Me inclino por... Walker Gaming. No creo que... No, Walker Gaming. Vaya a cometer los mismos errores que el segundo juego. Yo también, le daré el apoyo por el tema de la Lina. Así es que... Creo que sí le tengo fe en ese caso. La Lina desde atrás va a estar pegando. Todo el rango, la velocidad. No tanto la velocidad como conocíamos a Lina de Carrey. Más el tema de subir la Supernova también se le hace muy fácil. Sí, desde atrás nomás. Tienes rango, velocidad de ataque. Tienes Burds. Tienes mucho, ¿eh? Tienes mucho. Pero bueno chicos, ya vamos a arrancar con este tercer mapita del segundo VO3 del día de hoy. Así que ya saben chicos, visita kfc.com.p y ponle pausa a tus antojos para chuparse los dedos. Todo el poder para jugar donde sea con el ecosistema Gamer de HP. Arma tu setup ideal con equipos Omen o Victus más periféricos HyperX. Este 29 de agosto únete a la transmisión del Gamer Day 2023 en el Twitch de Claro Gaming Perú. Listo para elevar tu experiencia del día a día. Únete a la emoción de OneXBet donde cada predicción podría ser la ganadora. Inscríbete ahora para un bonus exclusivo. Apuesta en deportes y sport y más. Todo en un mismo lugar. Apuesta responsablemente. Así que ya con lo mencionado, vamos a chequear rapidísimo las cuotas en este arranque de partida. En este tercer mapa, 1.25 para la escuadra de World Car Gaming. 1.50 para los chicos de American Guns. Gracias a todo el equipo que tenemos de OneXBet que están ahí a la hora, segundo a segundo, actualizando las cuotas. Y bueno, ya con este enfrentamiento que vamos a ver a continuación. La escuadra de American Guns que se encuentra directamente un poco más en confianza. Después de haberse llevado este segundo mapa, pero tienes enfrente a una escuadra de World Car Gaming que no la va a dejar nada sencilla. Así que vamos a ver. Lamentablemente no termina impactando este respite de la Iona. Pero un arranque, lo normal, lo común, dos runas para cada escuadra. Así es todo, tranquila. Al menos no hay sangre, Ramad. No hay primera kill en este tercer mapa de la segunda serie. Ese es su borrito, el borrito del Eka que le queda, ya saben, por los 10 años también para el Ember Spirit. Y esta batalla, ¿no? Dura batalla. Por ahí Ember tal vez no puede hacerle tanta lucha. Tal vez al TK Knight. Al TK Knight, al principio, va a sufrir un poco por el Slangar. Ante la ausencia de la pasiva. Y también por la ausencia por ahí tal vez de su Brazier, ¿no? Que vaya a comprar. Pasar los tiempos, tal vez jugar dos Braziers. Le sostenga tranquilo. Y después va a empezar a marcar como errores. Va a forzar errores al Ember Spirit con el Stunt para poder denegarle uno a Cotico Crypt. La parte de top, para nada, no tiene mayor complicación. El Stunt no es una cadena. El Stunt es que Boris creo que no te tenga mayor susto. Y con el Firestorm, ¿no? De Sunlight, lo único que puede terminar de limpiar a las Waves de ilusiones. Y por ahí también, pues, para poder pusharle. Como decíamos, las ilusiones las termina perdiendo, ¿no? Dejando a una con muy poco, muy poca vida. Sí, directamente, ¿no? Tienes como lidiar en contra de las ilusiones, pero en los primeros minutos, ¿eh? Recordemos que luego la Naga Siren va a comenzar a hacer destrozos, ¿no? Directamente, Power Threads, Manta, Skadi en algunas ocasiones. O Terraske de frente. En esta ocasión, no creo que priorice Riddians, ¿no? Como se ha visto a partidas de Naga Siren. Porque es muy situacional esta compra de item, ¿no? Mientras tanto, en la parte inferior, vemos esta línea. Que, pues, normal, ¿no? Utiliza habilidades para llevarse el creep de rango. Mientras que, la comparativa, ¿no? Es que el Clover, si se quiere comprometer en querer matar a la Lina. Va a sufrir las consecuencias de todo el Jarras que le puede terminar generando, ¿no? Así que, difícil que maten a la Lina. A menos que, pues, el Clover consiga nivel 6 con el Hookshot. Es la única manera de sorprender a la Lina. Porque si no, te vas a llevar muchísimo daño de por medio, ¿eh? Y a ver, ahí, calculando, ¿no? Lo de Lodas Hit con ese Light of Fizz, el Ever Spirit. Atento porque sabe que esa ventaja... Esa ventaja de últimos golpes, sí o sí lo tiene que estar llevando cada cuando contra el Drown Knight. Drown Knight que va a priorizar solamente tumbarle la torre de medio al llegar a nivel 6. Y es que el Ever Spirit va a mantenerse un poquito quieto, ¿no? No vas a poder dejarle tanta libertad de derrotaciones para el equipo de Wilkart Gaming. Creo que es la parte, por decirlo así, la contra, tal vez, para manos del equipo de Wilkart Gaming. De ausentarse en su support. Y acá, cuidado, en su off de su midlaner, perdóname. En la parte de top, hablando de support, Taiga es quien ponía ahí del Earthspike para ofrecer esta presión en conjunto con el Underlord, ¿no? Poder pegarle el Firestorm encima, luego del Earthspike. Si te da tiempo suficiente para que las ilusiones de Nagasaren terminen cayendo de manera inmediata, ¿no? Mientras en la parte inferior, como mencionaba, ¿no? La línea no se va a terminar comprometiendo. Cuidado también que tenemos la regeneración, también gracias a esta Marcy. Y mira, todo el daño que se termina llevando este Clockware. Y un poco más de oro extra por los Cox, ¿no? De justamente este oro en línea, tranquilita en línea. No creo que tenga, como menciono, tantas complicaciones. Visage también, aunque lleva un Celadskis de por medio. Y aquí, ¿no? Ok. Sigue farriendo la línea. Y no solamente, como digo, se está llevando el oro de los Crips, sino también el oro adicional de los Cox. Así que es muy importante ello, ¿no? Todavía cero a cero, algo totalmente que hemos visto distinto. De las partidas ya anteriormente narradas el día de hoy, que eran kills seguiditos, ¿eh? Kills. Ambos equipos están solamente a un juego. A un juego de pasar. Y V8 está atentísimo a esta partida. Y la gente también, porque luego de terminado este VO3, tenemos la partida de la escuadra en AUNS. Héctor en compañía contra los chicos de... El Muz. El Muz. El Muz, ¿eh? Ya conocidiste, ellos ya se conocen a la perfección, así que... Ah, sí, los chicos de Muz. Ahí jugando otro de los peruanos. Ajá. Ajá. Así que hacer tú una batalla ahí de dos ya conocidos. Y además, gente también, pues, hoy vuelven a jugar, ¿no? Como decía Lucky Bait y el ganador de este match se vuelven a enfrentar, así que será la última partida del día de hoy. Ah, ¿sabe lo que pasa? A ver, después del primer y segundo juego que hemos visto, siento que V8 está un poquito más ordenado que estos dos equipos. Yo también, no sé, me da también la extrañeza de que como que viene mejor parado para esta partida de eliminación. Sí. Para intentar entrar ahí, para pelear al cupo de The International. También siento lo mismo, ¿no? Siento que V8, después del cambio que han tenido, ¿no? Como se menciona, obviamente que todo cambio es para mejora y sí se está viendo reflejado, ¿no? Por ende, los resultados no dejan engañar. Lo que sí es que ya estamos viendo una partida un poco más, bueno, tranquila, no tanto a la agresividad, no querer cometer errores que se pagan con sangre. El segundo juego sí fue errores tras errores, pero en esta partida, pues creo que el equipo que cometa menos errores es el equipo que va a salir victorioso, ¿no? Mientras tanto, Lion, cuidado, parte central, queremos ir en contra de este Dragon Knight, pero como ya nos acercamos al minuto 6 de juego, las runas de poder son muy, muy esenciales, ¿no? Para los midlaners, cuando obviamente vas por botella y cuando no, al Dragon Knight le puede dar esta facilidad de que, por ejemplo, puedas encontrar una runa de haste y sorprender al rival, ¿no? Y ahí sí puedes aprovechar. Mientras todo esto ocurre, el que aprovecha mejor el pánico, ¿no? Del juego es la Naga Siren, que está tranquilita farmeando. Lo bueno es que el lero puede farmear tanto línea como jungla. Y ya está, el Dragon Knight ya a nivel 6, cuidado por aquí, puede llegar la rotación, el lero spike, pero al final de cuentas terminamos agarrando al mar. Sí, los de pés de respuesta, el stun que conecta, cuidado que aquí la mar si lo puede terminar matando. Y sí, puede llegar la primera sangre. Tenemos al Dragon Knight y la primera sangre llega a favor de Giant, justamente con este Clockwork, ¿no? Una rotación en la cual le favorece el Fenix también iba a terminar llegando, pero creo que timeó bastante bien. Dijo que, ¿para qué ir si ya el kill está servidito, no? La runa de Double Damage se la termina llevando el Ember Spirit, pero mientras esto ocurre, pues, tranquilita. Como digo, la Naga Siren, ¿no? Ya la Naga también con sus ilusiones, que lo riptie, empezaba como a poder presionar, pushar la línea para hacer lo mismo que decías, ¿no? Que es cambiarse con el orden en la jungla y poder sacar más recursos. Y ya tiene dos Braithmans en la compra de Boris, lo cual lo mantiene en la jungla tranquilo, ¿no? Por la armadura, por el daño, por la agilidad que se le va dando. Mientras estamos en la parte inferior a Samson, va a ir por un camino un poquito más largo, ¿no? El camino de terminar las Power Threads, de terminar la Falcon Blade y luego también por la Maelstrom. Cuidado el stun y en graves aprietos, este, de Call of Night de MTD, con la rotación de él, el... La rotación de este Lion con el Earthspike para poder matarle, ¿no? Ya era tiempo ya. Ya, ya tocaba, ya hace rato también lo intentaban, pero se quedaba con las intenciones. Bueno, como dicen algunos, ¿no? La tercera es la vencida, pero la segunda la termina seguiendo. Y el Dragonite, bueno, no es... Que es un héroe que sí aguanta, pero no es un héroe invencible. Así que sí, buen timing también. Pero mientras esto ocurre, están esperando por aquí el posicionamiento y la Naga, como mencionamos. Esto preocupa. Preocupa porque la Naga está libre en el farmío. Como digo, puede ir línea, puede ir jungla, sabe que ir en contra del Underlord ya en esos momentos. Las ilusiones es, ¿para qué? Para mandarlas directamente a morir, ¿no? Y eso no le conviene porque le va a salir loro extra, ¿no? A este Underlord. Mientras esto ocurre, cuidado, el Dragonite puede caer. Van a ir en contra de la Versi, la pueden matar. Llega rápidamente el Ember Spirit también. Puede ser que maten al Clockware. Y ahí está, llega el Iron Spike de dos. Bonito el Iron Spike. Y ahora sí, el Clockware lo van a terminar matando. El Hex que llega rápidamente. La runa, ¿no? De escudo que llega a favor del Dragonite. Pero el detalle aquí y lo bueno que están haciendo los supports de la escuadra de Gualcargaming es ¿por qué constantemente están moviéndose en medio? Por la simple y sencilla razón de que el Dragonite cuando utiliza la transformación es para derrumbar estructura. Y eso es lo que menos quieres. Porque si no llegan los TP's, el Dragonite tranquilito, ¿eh? Y mientras que los TP's de los supports llegaban con la rotación, el Dragonite ya pierde tiempo y va a llegar nuevamente a su estado natural, ¿no? Entonces, es por esto las rotaciones en medio cuando el Dragonite consigue ya el nivel 6, ¿no? Bueno, ahí es otra vez la rotación. Cuidado, llega la lina, Laguna Blade. Vamos a ver si lo puede matar. Aguanta una barbaridad también el Dragonite. Llega la rotación por parte de este Phoenix. El Visage también que se compromete. Cuidado por aquí. Vamos a terminar matando al Clockware, aunque se va a terminar salvando por la regeneración constante de este Phoenix. Así que, pues, se tiraron de todo en la parte central y el Clockware que aguanta y a las justas se termina salvando, Inca. Ahí está, con muy poca vida. Justo lo decías. Giant se ha muy, muy lastimado. Y una pelea que, ¿cómo deja, no? Una rotación de la lina incluso de manera temprana a la parte de medio. Una rotación antes de minutos 10. Pero que no termina, pues, con éxito, ¿no? Se queda con las ganas nada más. Y acá van a agarrar el Clockware. Lo agarran desprevenido. Pone los últimos golpes. Y bueno, ahí está Marcy también ayudándole para sacarlo, ¿no? Para tirarlo hacia atrás. Trás a uno para el equipo de Wilker Gaming. Y ahora la presión de torre en la parte inferior debería ser también por manos de la lina. Sí, la lina que, ok, en este momento está en primer lugar en el valor neto. Se entiende, ¿no? Por la velocidad un poquito más de ataque que tiene a comparación de una Nagasainen. Aparte que creo que está trabajando. ¿O ya tiene el Malstrom la lina? No, no. Está en Falcon Blade. Ah, ok. Sí, está con la jabalina creo ya. Sí, es lo normal, ¿no? Lo normal y lo común de una lina carry. Que aprovecha directamente el Malstrom, ¿no? Pero bueno, todavía. Es que también es minuto 10 de partida, ¿no? Bueno, recién, recién arrancamos este tercer mapa. Y bueno, la lina tranquila en la parte inferior. Está tratando de evitar que los creeps comiencen a avanzar. La velocidad de movimiento. Bueno, la velocidad de ataque no es como la anterior lina que conocíamos cuando se llevaba de carry. Pero como que tienes este rango que sí siempre lo ha mantenido la lina, ¿no? Me atrevería a decir que la lina es uno de los carries que más rango tiene en el juego. Bueno, conversión del sniper, ¿no? Sí. Sniper y lina creo que es de los mejorcitos que hay. Sí, yo quiero que sí. Por ahí son los únicos seres que aprovechan y abusan de eso. La parte de top trata de ser presionada por parte del equipo Wilker Gaming. Pero American Guns retrasa esto con la fortificación. Lina mientras Andoramien se suma a esta pelea de la parte de top, ¿no? Naga está cerca pero no quiere pelearla tampoco. No Naga no quiere verse entrecometida con ninguna defensa de torre que pueda costar la vida. El Phoenix de EMP siento que todavía no muestra por qué, ¿no? Lo de Phoenix todavía está quedando un poquito a deuda. Pero debería reponerse o al menos acomodarnos esa respuesta ante la teamfight, ¿no? Con una supernova. Sí, lo que aquí también es interesante que aún así teniendo un Dragonite no te termines llevando las estructuras, ¿no? O sea, creo que la defensa que está teniendo en la squadra de Wilker Gaming es bastante buena. Porque tú tranquilamente sacas un Dragonite para esto. Para que poco a poco comiences a presionar y todo lo demás. Pero creo que esto lo he entendido desde el inicio de la squadra de Wilker Gaming. Pero cuidado en la parte superior. Vamos a ir en contra de la lina. Aunque por ahí se encuentra también a Marcy disponible. No termina infectando el Superdome, Laguna Blade. Y justamente la supernova. Pero no va a ser. No tiene ni daño. No tienes alguien a... Bueno, no te acompaña nadie. Alguien puede pegarle. Un parcito de golpes ahí. La lina trataba. Pero bueno, no puede. Prácticamente sola. Así que llega el kill directamente a la parte superior. Pero cuidado porque en la parte inferior la gente de Wilker Gaming está tratando de responder. Y aunque se termina salvando. Y aquí también, ¿no? La defensa inmediata por parte del Fenix. Ahí está. Lo que mencionábamos. No cae el Zune. Directamente lina trataba de pegar. Pero con el Laguna Blade y demás no podía hacer mucho, ¿no? El Andalus llegaba. Pero tan solo para ver el cadáver de su aliado. Un K nada más de diferencia. 3-2 para hacer 12 minutos de partida. Creo que es una de las partidas con menos kill que hemos visto para lo que va, ¿no? En el tiempo del juego. Un poquito más estratégica. Un poquito más tirado hacia atrás. No se quieren arriesgar. Los chicos saben que están en una partida como si fuera un V1, ¿no? Y que acá es eliminación. Ya no puedes pelear por The International. Creo que por eso se le están tomando como que muy calmados. O sea, muy tranquilos. Jugando muy seguros. Sí, y ahora, ahora, como no tienes el Supernova, es muy fácil el tema del gankeo. Terminan consiguiendo el kill en la parte central justamente este Ember, ¿no? Que se termina llevando el kill. Y no solamente esto. La estructura que está a punto de ceder a favor de la escuadra de Wildcat Gaming. Los chicos de American Guns no pueden ir por esa estructura. Pero vemos que el Dragona ya consigue la Blind Agra. Así que ya es el momento de la escuadra de American Guns que pueda terminar peleando quizás por aquí. Y el Ember ya cuenta con el Malzlón, ¿no? Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Lina qué está yendo? Ok, dos Malzlón. Ember y Lina. Bueno, se entiende. Se entiende lo del Ember, lo de Lina también, ¿no? Su item build como clásica. Claro. Y el juego contra las ilusiones también es lo que tiene que llevar. 1.25, ¿eh? Para Wildcat Gaming, 1.50 para los chicos de American Guns. 1XB. Ya saben, chicos, las mejores cuotas. Ahí lo tienen en pantalla. Y ahora, ya, pues, el Lion ya se pasaba de osado. Todo momento está moviéndose en el mapa. Ya lo tenían que agarrar, ¿no? Y lo termina matando justamente ahí una runa de Haze para el Ember Spirit. Mientras que el Underlord decide irse a la parte inferior para presionar un poquito más, ¿no? Un juego tranquilo. Un juego en el cual hemos hablado de los errores que obviamente no quiere cometer. Como en el segundo juego de la escuadra de Wildcat Gaming. Pero la Naga, Inca. La Naga es lo que me preocupa. Hasta el momento nadie ha ido en contra de la Naga. Y ojo, acá es el equipo incluso de American Guns que va a mover sus fichas hacia el Underlord. Por ahí, escondidos entre los árboles. Es el Dragonite que va a ir a esperarse la señal. Junto con el Cloudware Giant. Se rompe el Smog, ¿no? No quiere avanzar más Giant. Y eso se logra ver. Creo que se logra mostrar, ¿eh? Ojo con eso. Uy, ahora, cuidado. Directamente el Cloudware con el Hookshot. Entra en contra del héroe que menos quieres del Underlord, ¿no? Un héroe que te va a terminar aguantando, pero justamente bajo estructura. No, el Cloudware lamentablemente peca de confiado. Termina cayendo. Y los TP de respuesta porque saben que todos los chicos de Wildcat Gaming se encontraban en la parte inferior. Jugar alrededor de tu Naga Siren creo que es de lo mejorcito que tienes. Aquí el Lion puede caer nuevamente. Tenemos la Blind Dagger del Dragonite. Ahí está. Cuidado, ahí está la Blind Dagger. El Stune conecta. El Lion está muerto. Llegaba por aquí el Underlord, pero a ver si agarramos a alguien más. El Super Renova de manera defensiva para frenar quizás por aquí el desenvolvimiento de la escuadra de Wildcat Gaming. Aunque por aquí el Ember Spirit llegaba. Y al final de cuentas el Dragonite utiliza la Blind Dagger para salir de la zona de peligro. Queremos ir en contra del Frenix, pero todos se van. Todos huyen, todos escapan. Y esto hace que llegue un kill. Se reparte la situación. Todavía en el mismo margen de 5-4 en el tema de kills. Hay dos K de diferencia nada más. Ambas escuadras están enfocándose directamente al farmeo. Pero parece que la escuadra de Wildcat Gaming más está enfocando en destruir estructuras. A comparación de una escuadra de American Guns que no tiene este factor de daño a torre. El único que tiene es el Dragonite, pero se ve cuando utiliza la transformación. Pero lo utiliza de manera más para conseguir los kills, como se está viendo en la parte de abajo. Van a terminar matando al Underworld. Pero mira todo lo que te aguanta. ¿Dónde están los TPs? ¿Dónde llegan? Llegan justamente a tiempo. Eran tres. Ay, el Clover con el Hookshot trata de salir de la zona de peligro. El Ember Spirit que quería utilizar los remanentes en el Arrowfield con el Zero Inchains. Vamos a ver si lo termino utilizando de buena manera. Y hasta lo terminan agarrando al Clover. Utilizamos los Cogs. Y al final el Spike, Finger y adiós. Matas al Clover y no solamente ello. Porque también te vas a terminar llevando la primera torre en la parte inferior. Así es. Se lo va a llevar el equipo sin ningún problema luego de haber conseguido ahí la baja contra Clover. Y la repetición, ¿no? Lo que fue un persistir de ir por el Underworld. Una de las piezas más pesadas. Y cambia, así es el sentido. Y mandándose el Ember, ¿no? De cara, amarrándole a los chains también a uno de los familiares. Pero, claro, la presa deseada era este pedazo, este saco, esta bolsa de tuercas llamado Clotwer. Así que ahora, los chicos de Wicker Gaming. Falta buscar todavía la Naga. Creo que también fue la primera semana. La primera partida que casteamos fue una... Primera o segunda partida que casteamos. En la elección de Naga, una Naga Saire. Que logra ganar el juego porque nadie iba por ella, ¿no? O sea, se había formeado todos los primeros minutos del juego. Y estaba tan bien en el tema de ítems en tiempos. Porque como que el equipo rival solamente se había preocupado, había priorizado la lucha contra los... Ah, y perdió. ¿Esa partida de Naga? No es seguro, creo que ganó. Porque lo piqueó Diltalboy contra V8. Cuando sacaron Lykan. Y Puch y Ember y todo. Y perdieron. Pero bueno, son cositas que pasan, chicos. Y ahora sí, vamos directamente a la parte central. El Dragonite, que lamentablemente no va a aguantar nada, ¿eh? Son cuatro héroes. Y pues, muerto, ¿no? Porque justamente nos tocó la de Diltalboy contra Green. Y aquí fue un draft que, pues, destruyó, ¿no? Diltalboy con el exorcismo y demás de una de la Propet. Luego la de Sankin' Gombas contra Setup. Sí. Que... Sí. La única partida de Naga fue la de... Cuidado. La de Tiltalboy V8. Terminó bien su final. Taiga por ahí de adivinada, ¿no? Tenía la visión, si me equivoco, de estos. Ahí está. El air spike. El air spike contra los dos. Pero... Bueno. Hex, igual, ¿no? Raro que no corte, ¿no? Debería cortarlo. Antes creo que... No sé si... No, debería cortarlo. Claro, porque si supuestamente estás como que... Yéndote por el portal. Pero bueno. Son cositas que pasan en este enfrentamiento... Importantísimo, ¿no? Para la carrera de los jugadores. Y no vas a tener que esperar... Otro año más para la siguiente. Así que... Vamos directamente en contra del underdog en la parte inferior. Pero... Mira todo lo que jalas. Toda la marca. Va a ser difícil matar a Sunlight. Y se va a salvar. O no. Cuidado. Supernova. Mientras tanto, por la parte trasera. Vamos a ir a encontrar el clockware. El air spike que llega. Los cocks también. Lo van a terminar salvando directamente. Se va a terminar cayendo. Lo van a matar. Cuidado. Sunlight aguanta una barbaridad. Pero, ¿dónde estaban tus compañeros? La becabella que llegaba también por parte de la lina. Y justamente la... Maidas, ¿no? En manos del Dragonite para seguir farmeando. Porque sabes que esta partida... Tiene escrito un light. Y la naga siren. Acaba de caer directamente porque la lina se va a terminar llevando el kill. El solo kill en contra de la naga. Y mira el tipeíto que llega directito. Ah, ya. Eres naga, Carrie. No te preocupes. Yo tengo lina. Plin. Toma tu tipeo. Pero mientras esto pasaba, todos iban a la parte inferior, ¿no? Ha sido un intercambio bueno. Porque estás cortando como que el espacio de farmeo de la naga siren. Sí, pero justo quien ha sido quien le corta, ¿no? Justo ha sido la lina. Sí. Muy buena... Muy buena... Muy buena kill. Creo que justo cuando pasaba esto. Sí. Justo la pelea en la parte inferior, ¿no? Y la lina que en la parte top creo que estaba... Estaba perdiendo la vida. Ahí está. Se ve su barra. Su barra de HP como empieza a caer. Y era lina... Pues con todo el daño que también... Continúa, ¿no? Y en la pelea principal, pues... Lilnik se ha llevado un doble kill. Tienes cuidado, ¿eh? Hex. Van a encontrar al Visage. Light of East, Chains. No. Suficiente. A ver si pueda matarle. Cuesta. Finger of Death. Y con la lina también de apoyo, ¿no? Ahí al costado pegándole. ¿Cuánto tiempo le demoró matar al Lilnik? ¿Cuánto tiempo le costó matar al Visage? El equipo de American Gods. La boss of resiste bastante. El Visage, el Underlord también. Jalan mucha marca en realidad, ¿no? Necesitas prácticamente mínimo cuatro horas para matarlo. Demoras mucho en matarlo. Sí. Ahí está. Aguanta la laguna. Todo lo demás. Tirabas el Iron Fist. Absolutamente todo, ¿no? Pero mientras el pánico ocurre, vamos directamente por el Roshan. Que se lo va a terminar llevando superlamar con la escuadra de Walker Gaming. Eso directamente... Me imagino que va a ser para la lina, ¿no? Ahí tiene el espacio disponible. Va a irse por tema de crítico, al parecer, la lina. La naga de Siren que, pues, sigue farmeando, ¿no? Directamente. El tema del Orki a la lina, poco le va a interesar que tenga la naga Siren, ¿no? Eh, bueno, ponme Orki. Yo tengo BKB. No hay problema. Igual te voy a seguir reclickeando. Así que... No me vas a anular mis habilidades, ¿no? Directamente yo quiero el reclic. En este caso, como se menciona, Inca. Una partida que todavía sigue pareja. No hay mucha diferencia. Es más diferencia hay prácticamente, ¿no? Solamente la pequeña diferencia que tiene Slalina con la inmortalidad. De ahí, pues, todo está prácticamente parejo. Cuidado, el estudo en la parte de top para sorvender a manos de MTD. Huxo, ¿no? En corta distancia, quemarropa para que taiga, caiga. Y no hay... Ahí está. Llegan los refuerzos, pero ya demasiado tarde. Porque todo el equipo de... Ahí está de... ¿Cuánto se termina haciendo? ¿Quién les retroceda? Se ponen a buen resguardo. Y ahora, mira lo de Boris. Se empiezan a mandar las ilusiones a fermear al campo de... A los campos neutrales del equipo de Wilker Gaming. Sí, directamente para que... Bueno, soy una naga. Ese es el juego de la naga que te mencionaba. Esa es la naga que más miedo le es. Que ya pisa tu terreno, empieza a comerse los campos. Que empieza a tomar torres. Esa es la más complicada, creo yo, de poder ganarle. Uy, Lina con Shadow Blade. Solo kills que puede conseguir. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Ventarim y todo lo demás. Y más al Clockwork, ¿no? Y al Phoenix. Que otra cosa. Porque si quiere matar al Dragon, va a ser difícil. Si quiere matar al Visage también. O a la misma naga Siren, ¿no? O sea, tendrías que tener un... O sea, deberías tener un timing preciso. Para terminar cortando la naga Siren y matarla, ¿no? Aunque lo puede hacer, tienes BKB y demás. Así que mientras que la naga canta, igual lo vas a terminar jarraseando, ¿no? En este caso, acaban de escanear. La naga Siren que se mantiene en el primer lugar en el valor neto. Luego seguido de la Lina y luego, ¿no? El Ember Spirit. Y la Lina farmeando, ¿no? Farmeando prácticamente un poco de la jungla lateral. Y vamos por la estructura. Obligamos a la fortificación. Mientras tanto, la parte de medio todavía no cae la torre, ¿eh? Minuto 23 de juego. Recién termina cayendo la primera estructura en medio para los chicos de American Guns. Y ahora vamos quizás a la parte superior. Tenemos a la naga que cuenta, como mencionábamos, con Power 3, 2 Rayman, Manta, Orky. Y está jugando alrededor de conseguir este Terrasque, ¿no? Así que, Dragonite Fenix, Smoke, se tienen que mover de una vez por todas, ¿eh? Aunque creo que tiene ese temor de la inmortalidad, ¿no? De la Lina. Sí, no quieren jugar con esa ventaja. Plus, a ver. Smoke, está, se termina revelando. Rápidamente para ir por el Lion. El Hex colocado, el Air Stunt sobre los dos. ¿Logrará escapar? Parece ser que no. Uy, se está por muy poco. 10 puntos de vía, más o menos. ¡Oh! ¡Ay, el Rocket Flare llega muy tarde! Si no, ese Rocket Flare sí lo mataba al... Sí mataba al Lion. Pero, preciso porque tenían las Magic, ¿eh? Magic Wand. Y con eso se salva duras penas, ¿eh? Una jugada por parte del Lion que jalaba la marca. Y con esto se queda con esta idea, ¿no? Los chicos de American Guns de llevarse el kill. Lina se termina retirando de este lugar. Y su support también, ¿eh? Algo pasa por aquí. Mejor nosotros nos vamos. No hay información de los chicos de American Guns en el mapa. Así que, entonces, lo sabemos que la Naga está farmeando. Pero, obviamente, ¿no? Con sus ilusiones. Vamos a ir por el Tormentor en la parte superior. Y sí, se la va a terminar llevando sin problema. Y le van a terminar dando este fragmento al Lion, ¿no? Ahí está la jugadita. Lo veían a duras penas. La guiaba, el Stun, el Fenix por la parte trasera. Y lo bueno de este Lion que se salva por el Air Spike de dos. Se acomodó bien. Air Spike le dio justo, justo, justo la cantidad de vida necesaria para salir de esta zona, ¿no? De peligro. Lina sigue farmeando. Trata de regenerarse, ¿no? Alrededor de esta Mercy. Y, bueno, no perder la inmortalidad de manera tan fácil, ¿no? Solamente 4K de diferencia para la escuadra de Welker Gaming. Y, pues, ya llegó el Terrasque para esta Naga. Así que... Es un tema difícil, ¿eh? Sí. Aunque el tema de Firestorm, si me equivoco, golpea en porcentaje. Así que creo que por ahí puede darle un poquito de molestias. Me preocupa que todavía, pues... El problema es este. Que Lina también no se siente tan cómodo de luchar con lo que tiene hasta ahora en manos, ¿no? Quiere terminar un ítem más, a mi parecer. Klaiga, Taiga. Ay, Life at Game. Viene también la Supernova. Y lo va a terminar de destruir a manos de Samsung. Una pelea para el equipo de Welker Gaming. Es que llegaban los refuerzos con este Piddle. Con la Fins Gate, perdóname. Y acá va a tomar otro más. Agarra a Giants. Coge a Phoenix. Todo por intentar matar al Lion de Taiga. Sí, directamente. Y la Lina, bien, gracias. No me llevo el kill. Sí, con un right click nomás. Pero mientras esto ocurre, ya estamos hablando prácticamente de una segunda torre que se lo van a terminar llevando la escuadra de Welker Gaming en la parte central, ¿no? Mientras que en la parte de abajo, por aquí, ¿no? El Ember Spirit. Utilizabas el Light of Thieves. Aparte con este extra, ¿no? Del Malmström. Y ya están tocando la tercera torre los chicos de Welker Gaming, ¿eh? La línea del medio. Lina que no se compromete. Dragon Knight utiliza el stun. Vamos a ver si lo van a terminar comprometiendo. Pero sabemos que Sun Knight aguanta una barbaridad. Cuidado, el Ember Spirit va a terminar cayendo. No tenemos remandentes. Y lo vamos a terminar matando en un abrir y cerrar de ojos. Mientras esto ocurre, la línea está pensando. Se le ha ido la inmortalidad a la línea, ¿eh? Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Vamos a ver si es que los chicos de American Goons van a querer pelear en la parte central. Lina sabe que tiene que salir de esta zona. Es un tanto peligroso ya que no tenemos a nuestro Ember Spirit disponible. Y creo que ya llegó el tiempo suficiente para que la escuadra de American Goons se pueda terminar yendo por alguna que otra estructura, ¿no? Tenemos ya el aguante de la Naga Siren con el Terrasque. Así que es cuestión de tiempo nada más. Lina, por su lado, formeando en su propia jungla. Va a terminar jugando alrededor de Satanic también. Bueno, entendible, ¿no? Entendible por el reclick que tiene. No sé, aún no encuentro, o sea, qué sentido quiere ahorita hacer el equipo de American Goons. Está respondiendo bien a pelea, está haciendo pick-offs. Pero no está empujando, ¿no? Es lo que necesita ahorita, es empujar a alguna torre. Tratar de aprovechar a la Naga para eso. Claro, está ahí acá farmeando Boris en la jungla. Mientras está en la línea, mandaba sus copias por un momento. Lina ya tiene a Satanic lista y va a buscar terminar la Silvredge. Ojo con eso. Lucky. Silver. Bueno, se entiende por el Shadow Blade, ¿no? Y bueno, vamos a transicionar el ítem. Así que... Viable, viable. Mientras que, por su lado, ya los chicos de Walker Gaming están tocando la segunda torre en la parte superior. Que se lo van a terminar llevando demasiado rápido. Obligas a la fortificación también por si acaso. Mientras que esto ocurre, como que el Dragon Knight no ha aprovechado al máximo la transformación y nada. Ahora, ha intentado. Sí, válido. Pero los ha frenado la escuadra de Walker Gaming. No, Blue Talk. Y ya tenemos para esta Naga Siren. Y ahora vamos a ir a la parte superior. No hay una ronda de Double Damage justamente que lo acaba de conseguir este Dragon Knight. Y en la parte superior parece que también van a seguir tocando la tercera torre. Tenemos la BKB todavía disponible. No tenemos la inmortalidad. Así que seguimos pegando nada más. Ya tenemos a Satanic a nuestro favor. Y la torre poco a poco comienza a caer. Nadie va a tepear. Nadie va a pelear. Es en serio. El Dragon Knight que va a entrar por la parte trasera. O el canto de la sirena. Pero no va a ser suficiente. Vamos a ver. Que sigue pegando. La torre acaba de caer. Vamos a ir por las barracas también. Tenemos ya al Visage con este Ganin Scepter. El Dragon Knight está pensando. ¿Entramos o no entramos? Cuidado el Clover. Puede entrar con el Hookshot. Pero no va a ser suficiente. El Dragon no utiliza rápidamente la Blink para reposicionarse. Pero ya sabemos que como la Naga cuenta con el Terrasque. Puede jalar un poquito la marca. De por sí. No aguanta tanto tampoco que digamos. Porque tanto la Lina, tanto el Ember, tanto el Anderro. Que están pegando a las ilusiones. Pero ya tenemos una torre más a nuestro favor. Están muy expuestas a las barracas. Ojo que por ahí me pareció haber visto que el Ember Spirit quería comprar una Raiden hace ese buen tiempo. Y lo habíamos hablado del factor Raiden en contra de ilusiones. Que ha funcionado perfecto con una Dawnbreaker. Acá será igual o no. Cuidado. Inicición por mal el Dragon Knight. Rápidamente pido maldita respuesta para que pueda cubrir la Sop Soul que tiene la Sotonic Lista y preparada. Solamente para poder derribar esa Supernova. Laguna Blade también. Suma algunas cargas de Fairy Soul. Mientras tanto, el que está en graves apretos también es Lilnick. Viene el Canto de la Sirena. Para que... Viene el Canto de la Sirena por manos de Boris para que pueda salir. Lilnick sale. Así es. Con el Visage. Y ahora... Ese Canto solamente fue para poder salvar a sus muchachos. Pero ahora... ¿Qué cosa? ¿Qué más hay para poder pelear? Van a poder defender esto. No van a ser barracas para el equipo de Wilkart sin ningún problema. Aquí el detalle es que creo que la gente de American Guns quiere hacer el combo de Naga dormir y el Fénix con el Supernova. Pero... Eso es en papel. Pero en la realidad es otra situación. Parece que la escuadra de Wilkart Gaming entra por la parte de la acera. Pero no. Se terminan ellos alejándolos. Los que iban a entrar son los chicos de American Guns. Se van. Se van en la cara del enemigo. Estuvieron casi a puertas de todos caer. Ahí están las cuotas de OneXBet chicos. 1.09 para la escuadra de Wilkart Gaming. American Guns pagando 9.84. Ahí está la repetición. Ibas directamente por el daño en contra de la Supernova. Caía 1. Lagunazo. Pero no era suficiente. La BKB la prendía. Y la Naga Siren que cantaba. Pero mientras esto ocurre. Cuidado. Vamos a ir directamente por los familiares de este Visage. Que justamente tenía el Smog disponible. Parece que no creo que vaya a querer pelear esto la escuadra de American Guns. El Ember esperando. Esperando en la puerta del portal. Vamos a ver. Si se van, si se van, si se quedan. Ahí está el Hex. Perfecto. El Aerospite también. Llegaba el Clower. Pero no. Se mete a la boca de Lobo la escuadra de American Guns. Y ahora es ir por estructura. Tenemos queso. Tenemos inmortalidad. ¿Ya quién va a ir en contra de la Lina? Esto prácticamente Inca es otra línea ganada para los chicos de Wilkart Gaming. Ay, ay, ay. No te creo. Esa zona de Rojan. Es que tú tienes que ir antes a proteger esa zona de Rojan. Si no quieres llevártelo o no puedes llevártelo tú. Tienes que al menos defender, bordear ese punto. A tratar de sacar un beneficio en pelea contra Wilkart Gaming. Que acá ellos lo hacen. Boris con la Naga se ha quedado creo que un poquito retrasado al ser tres ítems todavía en el momento de juego. Tal vez, no sé. ¿Te hubiese gustado más una Butterfly? Porque sabes que contra la Lina vas a sufrir bastante por esos right clicks. O te he ido por Skadi, tal vez. Podría haber sido Skadi, la verdad. Pero tampoco ibas a tener aguante. Igual era por donde lo veas. Es mucho el right click. Creo que es el juego de ilusiones. Es el juego del que estábamos comentando hace un ratito. Pero espérate. Esta inicición por parte de Hookshot. Oh, y mira el superto que acaba de poner lejísimo para que no pueda pegarle a la Lina. Mientras tanto, Lions se viene a morir. Pero esa se encargaba Sunlight solamente de reducir ahí a MP. Samson también dando el último golpe, el último hit. Ojo, se muere la Lina pero tiene la segunda vida. Viene la EGIS. Sale a pelear. Pero el canto de la sirena por parte de Boris para mandar a dormir a los cuatro integrantes. Le pone la colchita. No, le pone los coches encima por parte del Clotwer. Pero mira con Boris que le queda muy poco HP. Samson pegando. Samson regenerándose. Y es que gracias a la Satanic todavía mantiene lucha el brinco olímpico que acaba de dar la Marci para poder agarrar al último que era MT de Kyle Gaunite. Se compra la naga de Boris. Y estos son graves problemas. Es una mala señal. Que tu naga muera así. El Satanic. La magia del Satanic. Sí. Es que nadie tiene Vice, perdón, nadie tiene cómo cortar la regeneración de Lina. No hay alabarda. No hay Vesel. No hay Vesel. No hay nada. No hay nada para poder cancelarle esto. Es que Lina BKB, ¿quién la para? Ese gran detalle. Y te da cuenta que siempre priorizan ir a por el Phoenix en todo caso. Esta pelea parecía ser buena porque Phoenix había ubicado al Supernova muy, muy apartado. Pero se va con el Underlord a pegarle. Y esta partida parece que ya no tiene más curso. ¿Así se va a terminar? Así de partidas muy... Es como que táctica, pero que... Con un final medio... Yo me pensaba otro tipo de final para una tercera partida, ¿no? Es que es un juego, como digo, muy táctico, como que muy a farmeo, muy a esto y... Se desata, este tipo de partidas se desatan en eso. Una partida, un teamfight, un error, o un acierto, un mejor posicionamiento o ventaja por Roshan. Y ganas el juego. Sí, ganas el juego. Bueno, no. O sea, todavía no mandan el GG, ¿no? Pero claro está que Jadson, Megacrips puede lidiar tal vez, pero está bien complicado. Tendrían que hacer como que unos throws los chicos de WorldCard Gaming, ¿no? Para que American Guns pueda... Y acá el throw lo va a hacer Boris tal vez, porque lo van a agarrar la Mars rápidamente. Laguna a Blade, lo tiran hacia atrás. No tiene canto en la silenio hasta buen tiempo y va a morir el carry. El equipo de American Guns. Y ahora el siguiente, ¿quién va a ser? Phoenix. La Supernova. Va a ser reducido. Doble kill para mano de Samson. Van a buscar a Giant. No, al Drawn. Ahí vamos a ir a por ese dragón. Y es así como de nuevo la Mars. Y va a buscar el salto sobre él. Siguen pegando. Samson recibiendo golpes por todos lados. Porque Lindley también está que le rascaba la espalda. Y él ignorando totalmente el stun en la estrella de Rey. Y es todo, señores. Esta partida se termina así. Con una victoria, con un ultra kill, con un 20-10, con 35 minutos de duración. ¿Cómo lo dice Lucky? No sé, el final.